Por siempre te arrabaré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré con Jesús. Por siempre te sentiré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré, por siempre te adoraré con Jesús. La pregunta es esta, ¿por qué creemos que hubo una resurrección? Tenemos que admitir que el evento es algo que va contra todo tipo de razonamiento humano o toda experiencia humana. Sabemos que cuando alguien muere ya no vuelve al sepulcro. Decirle a la gente que el fundamento y la base de nuestra fe está en que alguien murió y resucitó, confronta la razón humana, la mente, el razonamiento. Porque si nos detenemos a pensar seriamente durante un tiempo, vamos a darnos cuenta que el evento es algo extraordinario. O sea, que creer que un predicador de Judea hace dos mil años murió y resucitó, y en ese evento se fundamenta mi salvación, es un acto realmente, o sea, una misión imposible si vamos a hablar. Porque no es normal y natural que una persona resucite. Menos todavía después de haber muerto de la manera tan violenta como murió. Y yo quiero explicar por qué creemos. Voy a dar dos explicaciones, una espiritual y teológica, y otra una explicación, digamos, racional. Aunque te parezca increíble, si hay un argumento que te pueda hacer pensar y decir realmente algo tuvo que haber ocurrido para que se haya pasado lo que pasó. El primer motivo es que creemos en la resurrección por fe. Por fe. Dios pone la fe en sus escogidos. Y quiero que todos hablamos de nuestras Biblias en Salmo 64, 5. Voy a leer y voy a decir algo que está en la Biblia. Para muchos les puede resultar hasta chocante, porque a lo mejor no conocen la teología, ni conocen a Dios, y van a juzgar a Dios según sus criterios, y van a decir, a mí no me parece justo esto que dice usted, Pastor. Pero yo le voy a leer que dice la Biblia, no lo digo yo. En el Salmo 64, 5, dice la palabra de Dios, el Rey David le dijo al Señor, algo muy interesante. Hay una perla en ese versículo. El 64, 5 dice lo siguiente. Bienaventurado, 65, 4, perdón, 65, 4. 65, 4, dice. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. ¿Quién es bienaventurado, gente? ¿Me ayudan? El que Dios escoja para atraerlo hacia él. Fíjense que nos dice bienaventurado el que voluntariamente se acerca a ti. Está diciendo bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres hacia ti. Entonces aquí podemos ver, solamente para muestra un botón, de que es Dios quien toma la iniciativa de acercarse a nosotros. Esta mañana en un debate que hubo, estuvo el pastor Federico Almada en la radio 650M, estaba diciendo, uno de los invitados dijo algo que me impactó, dijo, fíjense, dijo, uno de los invitados, la rebeldía tan profunda del hombre con Dios, la enemistad tan grande que produjo el pecado del hombre con Dios, que fue Dios quien tuvo que venir humillado a buscar al hombre, porque de otra manera el hombre jamás se hubiese acercado a Dios. La enemistad era tan violenta del hombre hacia Dios por culpa del pecado, de que Dios fue el que tuvo que decir, me voy allá porque ellos nunca van a venir acá. Es imposible. Entonces, bienaventurado, dice el salmista, el hombre o la mujer que tú escogieres y atrajeres a ti. En Romanos 12.3, el apóstol Pablo dice, Romanos 12.3, tengo que buscar en la Biblia y leerle, hermanos, porque de eso se trata. Podría citar nomás ya el versículo, pero quiero que la gente busque en su Biblia. Romanos 12.3, dice el apóstol Pablo, miren, digo pues, por la gracia que me es dada, gracia a un regalo inmerecido. Él dice, la gracia que me fue dada. A cada cual, perdón, sí, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Quién repartió la fe? Dios. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Entonces, el que tiene fe, es porque Dios le dio. Bienaventurado el que tú atrajere hacia ti. Y acá dice la palabra, de que la medida de fe que dio Dios a cada uno. Y dice, en Lucas 17.5, que los discípulos dudaron en un momento dado, y el Señor les reprendió su incredulidad, y les dice el Señor, los discípulos le dicen, Señor, aumentanos la fe. ¿Qué les pidió? Que Él aumente la fe. ¿Quién da el aumento de esa fe? Dios. Aquí vamos a entrar en un túnel, que ya lo he explicado en varios cultos. El que me atiende en los cultos, vaya a entender el hilo de la reflexión, porque es un tema teológico profundo. Pero por un lado, la Biblia dice, que Dios es absolutamente soberano. Me voy a embretar aún más. Dice que, en el libro de, de, Efesios 1.4, Efesios 1.4, dice, según nos escogió en Él, ¿quién escogió? Dios. Antes de la fundación del mundo, no desde que naciste, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santo y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Traduciendo en el guaraní, Ollanto Hashube, Él quiso, punto. En el mismo 2.8, dice, del Efesio, porque por gracia soy salvos, por medio de la fe, y esto, la fe, la gracia, no es de nosotros, es un don de Dios, un regalo de Dios, no será por obras, para que nadie se gloríe o se jacte delante de su presencia. Entonces, por un lado Dios dice, yo hago lo que quiero, cómo quiero, cuándo quiero, con quién quiero. La Biblia dice que Dios soberano y no escogió, antes de la fundación del mundo. En el capítulo 9, Romanos dice, de que escogió a Isaac, antes que naciera, antes que haya hecho ni bien ni mal. Y le desechó a Esaú. Ahora, el punto es aquí el siguiente, ¿cómo es esto? Porque por un lado Dios dice que él es soberano y él hace lo que quiere. Por otro lado, la Biblia dice que el hombre es responsable. El hombre es responsable de su pecado. Pero la pregunta lógica es esta, si Dios es el que pone o el que quita el querer y el hacer, si Dios es el que da la fe, si Dios es el que nos atrae, ¿qué culpa tiene aquel que no recibe esa gracia? Esa es la pregunta natural y normal que cualquiera haría. Es más, esta pregunta está planteada en la Biblia. En el capítulo 9, Romanos, cuando el apóstol Pablo explica, la presencia de Dios, de que Dios de antemano escoge, le pregunta un interlocutor tácito ahí, ¿por qué entonces inculpa de pecado? ¿Quién podrá resistir su voluntad? Dice. Y yo agradezco a Dios por esa pregunta, porque me la hago también. Sin embargo, la respuesta que Pablo le da en el siguiente versículo, no satisface mi mentalidad humana, ni mi sapienza, ni mi razonamiento humano. No, él no le da una explicación racional o filosófica, o no le explica de una manera coherente, por qué Dios hace esto, sino que reprende la incredulidad, y le dice, ¿más quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso al alfarero, por qué me haces así o asá? A mí no me satisface mi mente esa respuesta. Pero el despóstol Pablo con esto, lo que nos quiere decir es que, es un misterio, pero Dios es justo. A nosotros nos parece injusto, pero Dios es justo. La Biblia dice que Dios es justo, pero a nosotros nos parece injusto. Entonces nosotros estamos juzgando a Dios desde nuestro parámetro caído, infinito y limitado, a un Dios santo, todopoderoso, bueno y justo, que está en los cielos. Ahora, acá hay un tema. Por un lado Dios es soberano, por otro lado el hombre es responsable. ¿Cómo conciliamos estas ideas? Es un misterio. Se llama antinomia, en la teología. Pero no solamente el problema de la teología, la antinomia. Dos verdades contrapuestas, estas que tienen una apariencia de contradicción, una aparente contradicción. También en la física, por ejemplo, leí en un libro, de que la luz está compuesto por, se dice que son partículas, y que son también, partículas por un lado, y la otra palabra no me acuerdo, todo el día repito eso. Ondas, ahí está, partículas y ondas, partículas y ondas. Según la física, estas dos cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo, pero las pruebas indican que las luces son partículas, por eso es que hay sombra, porque la partícula choca contra un objeto sólido, y se proyecta la sombra porque hay menos luz. Pero también son ondas. Entonces la física tiene que vivir con esta antinomia. Imposible que sean verdad al mismo tiempo, pero lo es. Así también hay una soberanía de Dios. Son como dos vías de tren, que son paralelas y no se cruzan, pero al mirar allá lejos, parece que son una. El Señor nos explicará cuál es su lógica, por decir de alguna manera, o cuál es que resuelve este problema. Pero ustedes tienen que saber, para tener una teología sólida, una fe sólida, para que su fe se fundamente en una verdad fundamental, que es la soberanía de Dios. Dios escoge, Dios desecha. Le acabo de leer versículos bíblicos. Pero sin embargo el Señor Jesús dice, nadie viene a mí, si el Padre que me la dio, de la Dios no lo atrajece. Miren, nadie puede venir a mí, si el Padre que me lo dio, no lo atrajece. ¿Puede ser más claro eso? Sin embargo Jesús dice, ahí nomás el siguiente, invita, dice, vengan a mí los que están cansados y trabajados. Ahí podemos ver claramente, la soberanía de Dios. Nadie viene a mí, si es que el Padre que me la dio, no lo atrajece. Pero el Señor invita a la gente a venir hacia Él. El Señor dice, arrepiéntanse. Pero también dice que el arrepentimiento viene de Dios. Entonces hay una, hay una resistencia, algo ocurre en el mundo espiritual, en nuestro corazón. La Biblia dice, el hombre está muerto en delito y pecado. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Yo prediqué hace unos domingos, el profeta Ezequiel, cuando estaba frente a los huesos secos, y el Señor le dice, ¿crees tú que vivirán? Y él le dijo, no sé Señor, lógicamente no puede vivir. Mira que están secos estos huesos. Pero el Señor le dice, di mi palabra, di a estos huesos secos. Y dio su palabra, y dio su palabra, y dio su palabra, y se convirtió esos huesos, ¿en qué? En un ejército. Significa que la palabra de Dios, tiene la capacidad, de resucitar un muerto, espiritualmente. Entonces vemos por un lado, claramente, de que es por fe, vos y yo creemos en esta locura, porque es una locura para el que no cree, dice la Biblia, pero para aquel que cree, es poder de Dios para salvación, de que Dios puso en nosotros, esa fe, de que este acontecimiento ocurrió. Ahora, 2 Tessalonicenses 3, 2 también nos da una advertencia. Dice la palabra de Dios, en 2 Tessalonicenses 3, 2. Y para que seamos librados, de hombres perversos y malos, porque no es de todos, la fe. Dios dice que, hay gente que no va a creer, ni aunque vea un muerto resucitado. Te explico. Dice que había un hombre rico y avaro, y un hombre muy pobre, llamado Lázaro. Esta parábola la enseñó Jesús. Lázaro, hambriento, por lo menos quería que se le dé, lo que sobraba del banquete del rico, pero el rico dice que ni eso le daba. Pasó el tiempo, mueren los dos, y van a, uno va al Hades, el rico, o el codicioso, como dije, no se fue al infierno por ser rico, se fue al infierno por ser, codicioso, por ser avaro, por ser inmisericorde. Por eso se fue al infierno. Y el otro fue, el mendigo, al seno de Abraham. Cuando estaban separados, por un abismo, le dice, Abraham, el rico, el pecador, mándale a Lázaro, que moje la punta de su dedo, y moje mi lengua, para que yo haya algún alivio, en este lugar de tortura. Y Abraham le dijo, no hay forma de que yo vaya, ya ni de que tú vengas acá. Entonces, este hombre, en medio del sufrimiento, dice, entonces te ruego, Abraham, que envíes a Lázaro, a la tierra, para que le predica a mis cinco hermanos, que viven el mismo estilo de vida que yo vivo, y que no vengan acá. Ve y predícale, ellos van a creer. Y Abraham le dice algo brutal, algo que realmente es impresionante, le dice Abraham, que es palabra de Dios, ni aunque un muerto resucite y les hable, van a creer. Tienen a Abraham, y a los profetas, a la ley y a los profetas, se refería, tienen la Biblia, que crean eso, si eso no cree, ya no creen más nada, ni aunque un muerto resucite. ¿Por qué? Porque van a decir, no, vos sabés que anoche me apareció Lázaro, ¿te acordás que murió? Sí. Y vos sabés, comí los 16 milanesas, sabías lo que iba a tener pesadilla. Otro le va a decir, no, no sabés que vos viste, pero vi, era muy vívido, así cruzó la puerta y me dijo, guau, de que yo me tengo que arrepentir. Y bueno, te voy a explicar una cosa, eso tiene una explicación científica sencilla, tu cerebro produce secreciones químicas, que hacen que vos tengas, y le van a encontrar la vuelta, le van a encontrar la vuelta, excusa ahí para todos, porque el que no quiere creer, no va a creer, ni aunque un muerto resucitase. Por eso el Señor dice, dénle mi palabra, que vayan a escuchar mi palabra, mi palabra es lo único, que tiene capacidad de dar vida a un muerto, y si no creen mi palabra, ya no hay más ningún tipo de esperanza, para una persona, porque no es de todos la fe. Ahora, la fe, como nos acusan, no es una cosa ciega, que creen o mago, aunque sea incoherente, no, la fe según la Biblia, es convicción, una convicción que Dios pone en nuestro espíritu, y nos hace vivir de una manera, piadosa, según Hebreos 11.1, la fe es por el oír, el oír la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo, resolvió de una manera sencilla, este problema, estaba hablando con el rey Agripa, y Agripa le dice, Pablo, mira Pablo, sos un tipo inteligente, muy culto, estuviste en Harvard, te formaste en Harvard, con Gamaliel, que era el mayor maestro, de la época de Cristo, un fariseo, pero las muchas letras, te hicieron loco, a ver, repetime si escuché bien, que qué cosa, que Cristo murió, y resucitó, entonces Pablo le dice, algo Agripa, que para mí, cierra todo debate, en cuestión de fe, Hechos 26.8, Hechos 26.8, le dice Pablo Agripa, que, como, despertándole, ese, de ese, corazón endurecido, que, se juzga, entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucita a los muertos, lo que Pablo argumentó, es esto, ustedes creen en Dios, si, Dios es todopoderoso, si, Dios puede resucitar a un muerto, si, Él puede hacer lo que quiera, el hombre, el ser humano, hace lo siguiente, hay un partido de fútbol, en España, cruzando, miles de kilómetros, de agua, en el mismo instante, creo que por una milésima de segundo, ese partido allá, se puede ver en una caja acá, o en tu celular, no hay un cable, que les conecte, no hay nada, se ve, el color, se ve la voz, la misma voz, de la persona, la imagen, por donde viene, como por el aire, por el aire viene, mi hijo, perfecto, pero, hay un robot, que se lanzó a Marte, hace unos años atrás, y que dejó un autito, que se manejaba desde la NASA, con control remoto, el cable, el cable ha de tener, no sé cuántos miles de kilómetros de largo, verdad, y, dice que quitaba foto, tac, una foto, y enviaba, no sé, ya por aire, ya no entiendo, verdad, porque ahí no hay aire, enviaba la información, y dice que en 17 horas, llegó la información, y vos te quejás, a tu Wi-Fi, 17 horas, tardó, y cuando llegó a la computadora, la NASA, tac, 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 una fotografía, del espacio, eso hace, el hombre, que hoy muere, y mañana su cuerpo, hiede, eso hace el hombre, que su cabeza, cabe en un sombrero, si Dios existe, ¿cuál es el problema, de creer que Él puede resucitar a un muerto, si así lo determinó, ahora, el fundamento de la fe cristiana, es que, Cristo resucitó, si vos no crees eso, no te puedes denominar cristiano, porque ese es el fundamento, y voy a explicar después por qué, ahora, te pregunto, vos querés que Cristo, resucitó entre los muertos, si o no, si crees eso, ¿cuál es tu drama, en creer que Él te puede curar, de tu uña encarnada, ¿cuál es tu problema, en creer que Él puede restaurar, tu matrimonio, ¿cuál es el problema, en creer que Él te puede sanar, que Él te puede levantar, que Él te puede usar, ¿cuál es el problema, en creer que Él te puede librar, de tu depresión, de tu desánimo, o del pecado, que te está esclavizando, si vos crees, que Cristo resucitó, ya podés creer, en el buen sentido, cualquier cosa, que Él diga, darle un aplauso al Señor, amén hermanos, ahora, como somos seres pensantes, aunque muchos dicen, yo soy pensante, pero su estilo de vida, no denota lo mismo, vamos a creer, que somos pensantes, vamos a creer, porque miren que la Biblia, es interesante, 120 años, predicó un hombre ungido, llamado Noé, y puros animales, se convirtieron, y entraron en el arco, eso pueden ver, ahí en la película, ¿verdad? el Señor habló al profeta, y el profeta no oyó, su burro, le habló y le dijo, che Balam, vamos a regular con este tema, Pedro habló, y le dijo, un gallo, te va a decir, que vos estás hablando de balde, el gallo empezó a cantar, y Pedro se acordó, es interesante la Biblia, es muy interesante, ahora, según los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús fue crucificado, murió en la cruz, y fue sepultado en una tumba, tres días más tarde, el sepulcro estaba vacío, y muchos de sus seguidores, afirmaron que habían resucitado, corporalmente, y que lo vieron durante, 40 días subsiguientes, existen otras fuentes, no cristianas, que corroboran, esta información, el historiador judío, Flavio Josefo, menciona la crucifixión, Plinio el joven, habla también de ello, el Talmud, un libro que recoge, la tradición oral del judaísmo, y comentario del siglo II, después de Cristo, menciona también que, de él, que hubo un líder, judío, llamado Yeshua, Ben Joseph, hijo de José, o Ben Pantera, porque dicen que era fruto, de una fornicación, adulterio, entre María, y un soldado romano, pantera, pero el tema que figura Jesús, y que este líder murió, crucificado, y que se le puso en un sepulcro, ese documento habla, también hay otro documento hebreo, llamado Toledosh, Jesús, es un documento judío, con contenido anticristiano, relata que los discípulos de Jesús, tramaron robar el cuerpo, para luego argumentar, que la tumba estaba vacía, interesante, importante, no solamente la Biblia dice eso, documento ajeno a la Biblia, tres tes y te, Talmud, Plinio el Joven, Josefo, cuatro, y el Toledosh, Jesús, están hablando lo mismo, importante, ahora, estos documentos no bíblicos, no afirman, ni creían, que hubo una resurrección, de hecho, ese no es el punto acá, lo que quiero significar, hermanos y hermanas, con este registro que he leído, es que los documentos no cristianos, y podríamos decir anticristianos, de la época, afirman que efectivamente, el cuerpo de Jesús, no estaba en la tumba, ese es un punto muy importante, pudiera ser que lo robaron, que fue una conspiración, que se equivocaron de tumba, eso no importa, reitero, el punto aquí es, el cuerpo no estaba en la tumba, hay tres grandes religiones, monoteístas en el mundo, que están basadas en una persona, en una personalidad, todas las demás religiones, están basadas en el misticismo, en proposiciones filosóficas, en proposiciones míticas, pero hay solamente tres religiones, que están fundamentadas sobre una persona, el judaísmo, en Moisés, el islamismo, en Mahoma, el cristianismo, en Jesús, de estas tres religiones, solamente el cristianismo dice, que su líder resucitó, el judaísmo dice, que murió, y está registrado en la Biblia, la muerte, y la lucha por el cuerpo de Moisés, entre Satanás y un ángel, murió en Medina, en el año 600 y tanto, el profeta Mahoma, no hay problema, pero el Cristo, el líder de los cristianos, su seguido le dicen, resucitó, y los documentos históricos, dicen que, evidentemente, más allá que, creo o no, esa tontería de la resurrección, como dirían ellos, el cuerpo no estaba, algo pasó, con ese cuerpo, escuchen, esto no solo dicen los evangelios, porque si los evangelios decían, el cuerpo de Jesús, no se encontró, como dicen los evangelios, y después salen un montón de documentos, diciendo, el cuerpo de Jesús, se descompuso en esa tumba, hay pruebas de que estuvo ahí seis meses, se encontraron sus huesos después de un año, entonces, habría algo ahí que contradiga, pero sin embargo, los otros documentos dicen, sí, estamos de acuerdo con la Biblia, que ese cuerpo desapareció, pero de ahí a que el resucitó, no, pero bueno, ya está, el punto reitero, es acá, el punto es que el cuerpo no estaba, lo importante es recalcar, que la fe, en la resurrección, no empezó, escuchen esto hermanos, con el descubrimiento, de la tumba vacía, pues los apóstoles, aún después de los testimonios, de los primeros testigos de la resurrección, que fueron las mujeres, no lo creían, la certeza vino cuando Jesús aparece resucitado, a sus apóstoles, evidentemente la prueba decisiva, para afirmar la resurrección de Jesús, es el hecho, de la aparición a sus discípulos, y voy a explicar por qué, interesante es como hacer las cosas al Señor, las mujeres fueron las primeras, en creer, en ver la tumba vacía, ellas, que se iban a hacer las mujeres, a ver, iban a, terminar de embalsamar el cuerpo, que se iban a hacer las mujeres, o no, ellos no creían, Jesús dijo, Jesús, yo voy a resucitar, nadie le creyó, habrán dicho, el Señor fue maravilloso, por repente, o por quinta, verdad, yo digo, porque nadie le creyó, nadie le creyó, su discípulo, nadie, miren, encuentran la tumba vacía, y que dicen las mujeres, quien robó el cuerpo, quien llevó el cuerpo, no, digo, chicas, el dijo lo que iba a resucitar, no, dijeron, quien robó el cuerpo, o quien llevó el cuerpo, estamos, el ángel le dice, el resucitó, y van a las mujeres, esto me llama la atención, hay una teoría, a favor, y otra en contra, del por qué, él apareció primero a las mujeres, y no a los hombres, la teoría en contra, es esta, para qué él apareció a las mujeres, y en aquella época, las mujeres, no tenían, no eran reconocidas, como testigos, oficiales, de ningún hecho, el testimonio de la mujer, no servía para nada, entonces, si le llamaban, por ejemplo, los romanos, o le llamaban a los apóstoles, los fariseos, los saduceos, ellos hubieran como hombres, poder decir, nosotros vimos la tumba vacía, se nos apareció un ángel, bla, 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 pero las mujeres, las mujeres ni siquiera tenían, peso, en una corte hebrea, no existían, ¿por qué hace eso el señor? la teoría a favor es que, como en aquella época no había medios, de información, no había internet, no había radio ni televisión, era la manera en que más rápido, se propague la información, en toda esa zona, del mundo, ¿verdad? esa es la teoría a favor de las chicas, no aplaudan, no aplaudan, continuamos gente, el cuerpo robado, miren, yo le quiero hacer pensar, porque esta es la parte interesante, el cuerpo robado, esta es la teoría, de la supuesta conspiración, por parte de los apóstoles, discípulos de Jesús, dada por los fariseos, y está registrado en los evangelios, en un libro que leí, se llama Apologética Cristiana, dice esto, según esta teoría, los seguidores de Jesús, robaron el cuerpo del sepulcro, ya que Jesús había afirmado, tantas veces que eso sucedería, los discípulos tenían que lograr, que la gente crea eso, para darle credibilidad a Jesús, pues si eso no ocurría, Jesús resultaría ser un mentiroso, o un lunático, o un hombre común y corriente, y no se podría por tanto afirmar, que era el Mesías, esta teoría data del siglo I, y es contemporánea a la época, en que ocurrieron los eventos, la Biblia misma recoge esta información, en Mateo 28, 11 al 15, además de la tradición judía, y del documento Toledush Jesús, que el cuerpo fue robado, con esto quiero afirmar, que hay demasiadas evidencias, documentadas, de que el hecho de la vida y muerte, y desaparición del cuerpo de Cristo, es un hecho histórico, histórico, Filip de Anseis, un ex agnóstico, y autor del best seller, El Jesús que nunca conocí, nos dice algo muy interesante, que de verdad, me hace que me caiga más la ficha, el problema, dice Filip, de la teoría del cuerpo robado, es que no logra dar razón, del comportamiento de los discípulos, aunque Jesús le había hablado, de su muerte y resurrección, no tenían ninguna expectativa, de que ello iba a ocurrir, sus apariciones, después de la resurrección, fueron algo sorpresivo, inesperado para ellos, en realidad, el papel de los discípulos, desde el arresto de Jesús, hasta su primera aparición, no es muy halagador, los evangelios cuentan, que cuando Jesús fue arrestado, todos los discípulos, le abandonaron, ahí lo ya arrancamos mal, a pesar de algunas pocas horas antes, habían prometido morir por él, ¿se acuerdan? La noche que fue arrestado, Pedro, el líder de los discípulos, negó tres veces, haberlo conocido, esto está registrado, en los cuatro evangelios, como en Mateo, 14, 66, la mañana del domingo, después de la crucifixión, al regresar del sepulcro, María encontró a los discípulos, lamentándose y llorando, todavía, tres días después, nadie está diciendo, hoy es el día gente, no, estaban llorando, estaban lamentados, estaban con miedo, y ni siquiera creían, lo que ella les contaba, ustedes están todas locas, están hablando de balde, estas mujeres hablando de balde, eso era hace dos mil años, hoy ya, no se piensa de la misma manera, ese mismo domingo, al anochecer, miren, según la descripción de Juan, los discípulos, estaban reunidos, a puertas cerradas, por temor a los judíos, cuando Jesús, se presentó en la habitación, no se mostraron expectantes, sino asustados, creyeron que era un fantasma, ni ahí, se les amaneció, 50 días más tarde, vemos a los apóstoles, en la ciudad de Jerusalén, predicando en público, y haciendo milagros, en lugar de negar a Jesús, Pedro, ahora predicaba valientemente, sobre la resurrección, resulta muy extraño, creer que si ellos mismos, habían robado el cuerpo, pocas semanas después, hubieran experimentado, un cambio tan notable, que los llevara a proclamar, la resurrección de Jesús, libre de toda duda, o temor, y que alcanzaran, tal grado de pasión, y compromiso, como el que tuvieron, de hecho, esa pasión, fue en aumento, y se afirmaba, y fortalecía, a medida que se desarrollaba, el ministerio, hasta tal punto, llegó esa convicción, que todos, todos, menos Juan, el apóstol, hijo de Alfeo, murieron, martirizado, por ese mensaje, a más de esto, los apóstoles, discípulos, y cededores de Cristo, que afirmaron, ver a Cristo resucitado, vivieron, una vida de persecución, peligro, marginación, destierro, cárcel, tortura, injusticia, no sólo ellos, sino también sus familias, y otros 500 testigos más, según 1 Corintios 15, 6, y la historia, corrieron la misma suerte, en fosas leones, crucifixión, y muerte, de sus esposas, e hijos, la pregunta es esta, ¿para qué? para encubrir, una mentira montada, para reivindicar, a un lunático, o mentiroso, que les decepcionó, y mintió, para jugarse, por alguien, que les convenció, de algo, que no era, hasta el punto, de haberles hecho, abandonar su religión, su familia, y su trabajo, no logro ver, ni encontrar la ventaja, ni los beneficios, para sus discípulos, en tratar de preservar, el nombre de Jesús, es más, en la Biblia, registra, que Pedro, después de la muerte de Jesús, volvió a su antiguo oficio, como era de esperar, ya que daban por terminado, todo aquello, de pescador, hasta que se le presentó, Cristo resucitado, y su vida cambió, totalmente, una reflexión, muy parecida, nos da el autor, del libro, Apologética Cristiana, lo más notable, de estos hombres, y cientos más, es que se, diseminaron, por el mundo entero, conocido, con el único cometido, de proclamar, la resurrección física, histórica de Jesús, si la resurrección, fuera una farsa, tendríamos que convencer, y explicar, el por qué, estos hombres, inventaron una historia, se aferraron, tanto a ella, con un fanatismo, que lo sostuvieron, hasta cuando, estaban siendo crucificados, torturados, lapidados, desollados, y azotados, y además, de todo esto, no lo hicieron, por un rédito personal, me están siguiendo, reflexiono yo, de esta manera, creo que Dios, permitió, tanto dolor, y persecución, a los testigos, la resurrección, permitió, que mueran, martirizados, justamente, para que nadie, cuestione, la sinceridad, y la entrega, de ellos, en su mensaje, ya que si morían, viejitos, acomodados, prestigiosos, después de llevar, una vida cómoda, como líderes, de una iglesia emergente, se podría haber afirmado, que les convenía, la predicación, de la resurrección, y que fue un buen negocio, para ellos, pero vemos, que muy por el contrario, esto no ocurrió así, si o no, es muy coherente, si o no, es muy interesante, ahora, vamos a hablar, de la importancia, del por qué, nos aferramos tanto, a que Cristo resucitó, una vez un hombre, me planteó lo siguiente, pastor, por qué ustedes, se complican tanto, la vida, predicando un hecho, tan confrontador, con la razón humana, fíjate la pastor, ya tiramos, los satélites, en el espacio, vos crees, todavía que tu mensaje, puede llegar seriamente, a una mente pensante, y le dije, si le dije, en primer lugar, mucha gente pensante, cree, no creen, ya es un escudo psicológico, por temor a la muerte, y esa historia, y ya creen, pero no creen, yo creo que si creen, le dije, tal vez muchos no creerán, no más igual, pero muchos creen, y me dice, por qué no predican, por lo que fue un gran maestro, que fue un gran hombre de Dios, y no se complican con ese tema, y digan, el que cree en su palabra, se va a salvar, hasta eso digan, pero dime que resucitó, y yo le dije, te tengo que explicar, bíblicamente, por qué es importante, creer la resurrección, primer lugar, por qué ocurrió, sencillo, segundo lugar, porque así demostró, que él no mintió, fíjate, Jesús anunció reiteradamente, que esa, la resurrección, sería la señal, inequívoca, de que todo lo que estaba diciendo, era verdad, él habló, mi segunda venida, Dios, como es el carácter de Dios, le enseñó, quien era el Padre, habló de la resurrección, de muertos, le dijo, se acuerdan, a Marta y a María, por Lázaro, el que cree en mí, no morirá eternamente, y aquel que murió, y cree en mí, no morirá eternamente, y aquel que vive, y cree en mí, va, no va a morir eternamente, o sea que, hay una, él resucitará, le dijo, entonces, él se pasó diciendo, que él iba a resucitar, entonces, fíjense, por ejemplo, Marcos 8, 31 y 32, Marcos 8, 31 y 32, dice, y comenzó a enseñarles, que le era necesario, al hijo del hombre, necesario, padecer mucho, y ser desechado, por los ancianos, por los principales sacerdotes, y por los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día, esto les decía, claramente, claramente, Jesús anunció, varias veces, que moriría, y resucitaría, el tercer día, si no cumplía, esta promesa, hubiera resultado, ser un mentiroso, o un loco, por lo tanto, un hombre más, pero si cumplía, con su promesa, de resurrección, significaba, gente, que era mucho más, que en tan solo, un hombre, y que todo lo que prometió, la resurrección, de los muertos, su segunda venida, y la vida eterna, también, es verdad, miren hermanos, por desgracia, aunque es algo que Dios, así lo determinó, una hermana murió, esta semana, de la iglesia, le venció un cáncer, yo no sé si están, sus seres queridos acá, pero ella, hace tres años, se congregaba, en esta iglesia, con sus hijas, y partió, a los 41 años, ella murió, en Cristo, hasta poco tiempo, antes de entrar en coma, ella decía, que sabía, que iba a morir, y que tenía paz, ahora tres o cuatro semanas, también un joven, de esta iglesia, en un accidente, falleció, yo esta mañana, me desperté, este año, me he ido a velatorio, tras velatorio, una vez, tuve tres velatorios, en una semana solamente, ahí en memorial, y ya, señor gerente, me decían los empleados, pensaban que yo era el gerente, trajeado, todos los días ahí, y, vi mucha gente, dolida, miré el cuerpo, es impactante, un cuerpo muerto, parece que una estatua de cera, es impactante, al mirar el rostro, a la gente, es, 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 es algo, implacable, la muerte, si uno piensa, 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 eso es lo que un filósofo, no me acuerdo el nombre, un escritor, dijo, lo más increíble, de la vida, me parece, del hombre, dijo, de la mujer, es que, a pesar de saber lo que le espera, tiene todavía ganas de inventar, de divertirse, de multiplicarse, porque es, la muerte es terrible, y está ahí, hermano, está a la distancia, de una persona distraída, en el volante, chateando, está a la distancia, de una llamada, de teléfono, de alguien que diga, vení, acá, en tal lugar, pasó algo, la muerte es terrible, hermanos, y yo pensé, esta mañana, si hoy, realmente, recordamos, que Cristo resucitó, si Él resucitó, significa, que todo lo que dijo, es verdad, si Él no resucitaba, le podemos tomar, como un disparatero, todo lo que dijo, porque Jesús dijo, esta es la señal, de que yo digo la verdad, y soy el Hijo de Dios, y soy Dios hecho hombre, voy a resucitar, y si resucitó, significa que, aunque te hayan dicho, como este teatro, tenés tres meses de vida, hay esperanza, si murió un ser querido tuyo, en el Señor, le volveremos a ver, vos pensaste alguna vez, lo que va a ser ese momento, te va a llenar de gozo, el pensar, de una manera vívida, que vas a volver a ver, a los que han muerto en Cristo, significa que la muerte, que la fosa, donde meten a los cuerpos, los cementerios, no es el fin del hombre, de que va a haber resurrección, de que el hombre que perdió, la mujer que perdió a un niño, va a estar en su presencia, alguna vez, de que aquel que murió en Cristo, siendo adulto, nunca se van a ver por última vez, eso yo digo en los velatorios, acá está el cuerpo de la tía, de la abuela, de la mamá, ella fue una mujer de fe, le digo a los hijos, y están llorando ustedes, y les entiendo, pero les digo a estos tres, lloren en serio, si es que no van a tomar una decisión por Cristo, porque ella creyó, y ella se va al cielo, así que si no van a creer, llorenle bien, y mírenle bien, porque es la última vez que le van a ver, porque solamente los que creemos en Cristo, no nos vemos por última vez nunca, porque alguna vez, el Señor promete, ese Señor dice, tendremos vida eterna, nos prepara una morada, donde no habrá llanto, ni dolor, donde el sistema de este mundo caerá, es algo fantástico, es algo utópico, es algo que hasta es motivo de burla a los escépticos, pero es una promesa, que el Señor hizo, a aquellos que escogió, y que le atrajo hacia Él, por eso dice, bienaventurado, tres veces feliz, el hombre y la mujer, a quien Dios escogió, por su pura gracia y soberanía, y le atrajo hacia Él, para darle una esperanza eterna, ese es nuestro Dios, dámosle un aplauso al Señor, hay gente que está enlustada en este lugar, hay gente que está triste, hay gente que no quiere más vivir, acá en esta noche, hay gente que aborrece el sistema, hay gente que no puede entender, este mundo tan perverso, tan caído, y dice, ¿será que? miren, un escéptico, no un escéptico, perdón, una persona dijo esto, si yo no era cristiano, yo hubiera creído esta teoría, él dijo, tanta maldad en el mundo, él no es cristiano, un pensador dijo, que yo llegué a la conclusión, de que la tierra, el planeta tierra, es el infierno de otros planetas, y que todos nosotros, vivimos en otros planetas, y los malos que fuimos, estamos todos acá, de castigo, interesante está la teoría, que el planeta tierra, el infierno de otros planetas, y que vos y yo, vivimos en otros planetas, lindos, y fuimos malos, y estamos condenados, en este infierno, gente, no es broma, si pensás, 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 algunos piensan nomás, yo te pido que piensen un poquito más, te vas a dar cuenta, que la vida no es, la vida no es, llevadera, agradable, y linda, la vida es corrupta, es peligrosa, inestable, es inesperada, es corta, pasa rápido, nadie te asegura, que vas a vivir, todos los años, que tenés que vivir, y aunque vivas mil años, andate una vueltita, para que a seis, siete cuadras, artigas, andate al IPS, en la parte de emergencia, salí un poquito, del shopping, y andate en esos lugares, donde realmente hay carencia, andate malos, velatorio un poco, hay gente que hace años, no se va a un velatorio, váyanse, párense frente al cuerpo, mírenle al padre, que perdió un hijo, mírenle a los hijos, perdió una madre, mírenle el rostro, y pídanle al Espíritu Señor, muéstrame lo que hay ahí, de todo modo, no te preocupes, ya nos va a tocar, a no ser que empieces morir antes, te va a tocar, algunos dicen, yo no voy a verle nunca, a mi papá, ni me va a morir, y bueno, te vas a morir primero, entonces la única manera, pero si el cordón de la vida, no se va a soltar, va a morir papá, después mamá, después el hermano mayor, a lo mejor, después la otra, después, y ahí vamos, todos somos compañeros, de caminos a la tumba, en este mundo, pero todo eso queda por tierra, si esta bendita verdad, si esta bendita verdad, yo quiero que pienses, esta bendita verdad, fuera cierta, fuera digo, no porque yo la dude, lo planteo de esa manera, yo no dudo, en primer lugar, Cristo resucitó, es importante que lo entendamos, porque significa que Él, no mintió, y que todo lo que dijo, la resurrección de muertos, su segunda venida, y la vida eterna, también es verdad, segundo, demostró que es Dios, Él dijo en Juan 10, 17, nadie me quita la vida, yo pongo mi vida por mí mismo, y yo la vuelvo a tomar, Él dijo, yo pongo mi vida, eso puede hacerlo cualquiera, uno puede decir, yo voy a morir en vez de acá, o puede suicidarse, pero, resucitar, imposible, pero si Él hacía eso, significaba que era Dios, porque un hombre normal, no puede hacer, tamaña, empresa, de resucitarse a sí mismo, por último, hay muchas más, pero solamente seleccioné estas tres, que su sacrificio se ha aceptado, lo voy a explicar de esta manera, Jesús era también nuestro sumo sacerdote, el sumo sacerdote, era el líder espiritual de Israel, que tenía que una vez al año, matar un animal, un becerro, y su sangre, meter en el lugar santísimo, para derramar, para expiación del pecado al pueblo, como viene la mano, el templo, era como este salón, estaba separado el templo, en dos habitaciones, uno, el lugar santísimo, que estaba separado por una cortina, y aquí el lugar santo, afuera estaba el atrio, o el patio, el sumo sacerdote, era la única persona, que podía, entrar, una vez al año, detrás de las cortinas, para poder, derramar, en el tabernáculo, el pacto, la sangre de expiación, este sacerdote, entraba atado, las piernas por los tobillos, ¿por qué? porque había una posibilidad, que entre, y Dios no acepta el sacrificio, y caiga muerto el sacerdote, por la presencia de Dios, si caía muerto el sacerdote, había un problema, porque nadie podía entrar a quitarle, porque moriría también, pero tampoco podemos dejar el cuerpo, descomponerse en ese lugar, entonces la ataban con una piola, y si el cuerpo caía, ellos podían estirar, pero si el sacerdote salía vivo, después de unos minutos, significaba que Dios, aceptó el sacrificio, salía el sacerdote, miles de personas afuera, veían al sacerdote vivo, Dios aceptó, y un año más, tenían la gracia de Dios, del perdón de pecados, por eso es que, fue Caifás, el sumo sacerdote, el que le entregó a los romanos, para que fuese muerto, ¿verdad? ¿por qué? porque Caifás, era el sumo sacerdote, entonces, el sumo sacerdote, era el encargado de, entregar el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, por eso, es que el farise, perdón, era el saduceo, Caifás fue el que le entregó, a los romanos, al entregarle un judío, estaban matándole, todos los judíos, al matarle a los romanos, físicamente, estaban matando, todas las demás naciones, los gentiles, y en esos dos grupos, hemos representado, la humanidad, fuimos nosotros, que matamos a Cristo, no fue específicamente, una persona, una raza, murió por nuestro pecado, ahora, toda esa semana, de Pascua, se ofrecía, un sacrificio, matutino, y vespertino, en expiación del pecado, el matutino, era a las nueve de la mañana, el vespertino, a las tres de la tarde, a Jesús, se le alzan la crua, a las nueve, y muera a las tres de la tarde, vemos el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, todo el simbolismo, del antiguo testamento, y ahí, ocurre algo más asombroso, cuando Jesús aparece, resucitado, los discípulos sabían, fue acepta la sangre, de este sumo sacerdote, por eso es que resucitó, y nos trajo, la salvación, demostró que era Dios, demostró que no mintió, y demostró que su sacrificio, fue acepto delante de Dios, por eso volvió vivo, y un cuarto punto, la Biblia dice, el alma que pecare, es a morir, por eso todos nosotros, vamos a morir, a no ser que Cristo, venga y arrebate, a los escogidos, pero en teoría, todos nosotros, vamos a morir, porque todos somos pecadores, pero Cristo, murió, y Él dijo que nunca pecó, descendió a los infiones, y fue juzgado, 632 leyes, de la Torah, fue nombrado, uno a uno, delante de su acusador Satanás, y delante de Dios Padre, y fue tirlando, uno a uno, todo su precepto, todo su mandamiento, y en ninguno Jesús, falló, ni en pensamiento, entonces Dios Padre, se para y decreta, y dice esto, yo he dicho, que el alma que pecare, morirá, y como éste nunca pecó, no tiene por qué, permanecer muerto, y va a resucitar, vemos ahí, una simbolía, teológica, espiritual, profunda, que solamente, cuando entendemos, el hilo, histórico, y profético, de lo que envuelve, a la resurrección de Cristo, vamos a entender, y vamos a empezar a creer, y vamos a empezar a tener, una fe más firme, porque la fe, viene por el oír, y el oír, por la palabra de Dios, y vamos a entender, que Cristo, es nuestra salvación, Pablo dijo, claramente, Pablo dijo, si esto no fuera así, que Cristo resucitó, nosotros resultaríamos, ser falsos testigos de Dios, puesto que estaríamos afirmando, en contra de Dios, que Él resucitó a Cristo, cuando en realidad, no lo habría resucitado, si fuera que los muertos, no se resucitan, 1 Corintios 15, 15, también dijo, el apóstol Pablo, en los albores del cristianismo, estando empezando, el cristianismo dijo, pero si nuestro mensaje, es que Cristo resucitó, como dicen algunos de ustedes, que los muertos, no resucitarán, porque si los muertos, no resucitarán, entonces tampoco, Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos, no vale para nada, ni tampoco vale para nada, la fe que ustedes tienen, 1 Corintios 15, 11, cuando el Señor habla, que nuestra fe, no serviría para nada, si Cristo no resucitó, habla de que, al fin y al cabo, nuestros pecados, no fueron espiados, y seguimos, en nuestras miserias, lógicamente, desde aquel tiempo, y hasta hoy día, se levantan, inclusive en algunos teólogos liberales, que han propuesto, muchas variantes, con respecto a la resurrección, lo han llamado, alegoría, simbolismo, mito, e incluso, tratado de dar, alguna explicación científica, han afirmado, que Cristo realmente, no murió, sino que entró, en un coma profundo, o en un desmayo, y volvió a la conciencia, luego de tres días, todo esto, para ser más aceptable, a la escéptica sociedad moderna, pero lo cierto, y lo que dice la Biblia, es que Cristo, resucitó, la tumba está vacía, y eso lo hace Dios, y hace que sus promesas, sean dignas de ser creídas, y vividas, y todos los que creemos, en su sacrificio, tenemos la esperanza, de la resurrección, y la vida eterna, amén, dámosle un aplauso al Señor, esperamos, que este mensaje, haya sido de gran bendición, para tu vida, y te invitamos, a que visites nuestro sitio web, másquevencedores.org.pi ¡Gracias!